Me nació este amor sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que apareciera Y me creció este amor alimentándose en el sol De los amaneceres del puerto Bollenza Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana Llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz del nuevo día Como dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Me nació este amor Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos besamos descaradamente Alucinando al gordito de gafa Que fue corriendo a cambiarse los lentes Misé Innovation Y plus Más M쉬 Más 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 Gracias por ver el video.